Toda tu amiga está mordida Porque te alejé a ti, tú eres la baby Le te di molita, te tengo todo el día Baby, tú me gustas porque eres una vida Y no te me olvides ese día No me acuerdo cuando yo te probé Y encima mío te movía No lo que sé más Y repitamos lo mismo, les pedí A mi mamá, un chingo mejor Ella con Brina York, da to' la Michael Korn No gusta lo caro, to' mi Cristian Dior Tengo un día a mi espejo, te llevo a New York Baby, si chingo el disco, tú chingo mejor Ella con Brina York, da to' la Michael Korn No gusta lo caro, to' mi Cristian Dior Tengo un día a mi espejo, te llevo a New York Te lo he puesto varias veces, nos vemos hace meses Cuando te mueves rico, el bicho me crece y crece Tu fino de Indor, hago que no te estreses Soñé con una combo, tu pantotería trece El orulletito y me decimos a lente Te veo en el liste y me ventan a prenderte Yo quité sus reales, tengame a quererte Y por ti peco a ti, no hay que te toque de frente Yeah, tú chingo mejor Ella con Brina York, da to' la Michael Korn No gusta lo caro, to' mi Cristian Dior Tengo un día a mi espejo, te llevo a New York Baby, si chingo el disco, tú chingo mejor Ella con Brina York, da to' la Michael Korn Me gusta lo caro, to' mi Cristian Dior Tengo un día a mi espejo, te llevo a New York Por cuando estás lejos, baby, yo no paro de pensarte Tu cuerpo es nudito, es como una bralea De cuando te tengo en el frente y me la engane a besarte Si me pongo bellaco, te las canes llamarte La patente a buscar, como tú no hay igual Mi persona favorita, chudito, eres especial Tus ojitos rojos, te pones cuando fumas Y me pongo para ti, entonces tú dime que falla Y quiero comer, dime si estás con él Que tú sabes que tú eres mucho más mía que él Lo vaciles con alcohol y si no está al amanecer En tu lama es pa' de flores, porque bojera, babes Toda tu amiga está molcida Porque te elegí a ti, tú eres la baby De este dimor y te tengo todo el día Y si tú me gustas, porque eres una tía Y no se me olvida ese día Me acuerdo, cuando yo te tropeé Y así, mami, yo te movía Con lo que sé, ma, y repitamos lo mismo de ese día Uy, los cien portales Dejamos la calle en el agua Toquearnos por la beca un ratito Dímelo, perfe, machín Oye, un cachi Como me queda el llama Llámame por el apodo No por el nombre ¡Ah, ah, 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 ah!